Aunque se fue, recupero la fe Todo lo que estás contando yo ya lo conté Estoy lejos de estar cerca tuyo Y aunque lo intuyo, yo solito me destruyo En seis vestidos de mujer, lo mío nada que ver Me flipa esta mierda pero no da de comer Voy a acabar preso como Hellrell Porque quiero pasta pa' gastar Pero está jodido, men Y aunque vengáis más de cien Véis a cambiar mis palabras, mi forma de ser Llevo en Río Sur desde las ocho Bebiendo más de veinte Que le follen a tu mierda, soy un referente Rodeado de lenguas de serpiente Grupos que más bien son un accidente Tu crío tiritas y no hay guita Stop, detente Perro callejero como Torete Mamás de ciento veinte que reviento en treinta Buitres del norte que de cualquier mierda se alimentan Estoy en la zona, tras la línea como Maradona Casi en coma, ya no soy persona No habéis inventado nada, no os colguéis medallas Yo soy Marco Van Basten jugando en el Ajax Me quieres pero me fallas Me odias pero me follas Y así día tras día, la misma historia Sin pena ni gloria, te llevo en la memoria Ya no faldas tanto de tu trayectoria Me la suda ya el hacerme viejo Porque la única competición que tengo la veo yo en el espejo Rap es con aires de portero Cuando la única manera de volar que tienen es como carrero Yo sonando duro como un portero Rebochao de frases duras como el cero y cero